Insectos gigantes, lagos de lava y hasta continentes perdidos son algunas de las rarezas que existen en la Antártida. Tiene aproximadamente el tamaño de Estados Unidos y México combinados, y contiene el 90% del hielo que hay en la Tierra. Si se derritiera, aumentaría los niveles del mar hasta 61 metros. Y sin embargo, no tiene población permanente y en los meses de verano, solo llegan a vivir allí alrededor de 4.000 personas. Por eso, no sorprende que la Antártida sea un continente lleno de rarezas que esperan a ser descubiertas por completo. Bienvenidos a un nuevo video. Hacemos un recuento de 5 misterios que guardan las profundidades de la Antártida. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal. Es gratis. Ahora sí, comencemos. Allan Hills 84001 El meteorito marciano Allan Hills 84001 es una roca ignia de aproximadamente 4 billones de años, compuesta principalmente del mineral ortopiroxeno. Fue descubierta en la Antártida en 1984 y posteriormente estudiado por su registro de la Historia Geológica Temprana de Marte. También atrajo la atención debido a las afirmaciones de algunos investigadores que contenía evidencia microscópica de restos fósiles bacterianos preservados. Aunque estas afirmaciones han sido cuestionadas desde entonces por otros miembros de la comunidad científica sobre los orígenes de su material orgánico. ALH 84001 brinda la oportunidad de identificar mecanismos de síntesis de materiales orgánicos para determinar si el carbono conservado fue generado por vías abióticas o bióticas, la última de las cuales podría indicar la presencia de vida en Marte. Andrew Steele del Cambridge Institution for Science y sus colegas analizaron recientemente el ALH 84001 utilizando microscopía electrónica de transmisión, espectrometría de masas de iones secundarios de nanoescala y microscopía de rayos X de transmisión de barrios para explorar la composición mineralógica, textural, orgánica e isotópica de esta roca. Sus investigaciones se concentraron en ensamblajes de alteración previamente identificados, incluyendo una zona rica en magnetita y un glúbulo de carbono. Descubrieron que estas áreas mostraban texturas de ortopiroxeno, con un patrón de diente de sierra intecrecido, silicantos, amorfos y bases similares al talco. El carbono orgánico refractario de estas áreas contenía compuestos aromáticos. Este carbono orgánico está asociado con altos valores de deuterio, H-PSAO, consistente con una fuente autóctona de agua en Marte. Sus observaciones indicaron que la distribución espacial de minerales y compuestos orgánicos se formó a través de reacciones hidrotermales, abióticas, deserpentenización y carbonización mineral, en lugar de mecanismos previamente sugeridos, como la producción biogenética y la descomposición térmica de siderita. Estos hallazgos indican que el carbono orgánico se produjo de manera abiótica a principio de la historia geológica de Marte, y podría indicar la presencia de especies como el metano, que se considera potencialmente relevante para la habitabilidad. Gwydelpolinia. Hace un año y medio, en medio del invierno antártico, las imágenes por satélite del continente helado revelaron algo realmente sorprendente. Un enorme agujero en medio del hielo marino de la Antártida que cubría varios miles de kilómetros cuadrados. Los científicos estaban fascinados y desconcertados por el fenómeno, que no se había visto a tal escala desde la década de 1970. Ahora, un equipo de investigadores cree saber su causa. Este agujero sobre el hielo, conocido como polinia, probablemente fuese causado por un poderoso ciclón que surgió en el mar de Gwydel, en la Antártida. Según un estudio publicado en Witt's Eye in the Journal of Geophysical Rex, en una era marcada por el cambio climático, esta es una información valiosa, ya que el aumento de las temperaturas podría alterar la frecuencia o la intensidad de los ciclones polares, afectando a la aparición de estas políneas y, a su vez, a la corriente de los océanos de todo el globo. Cuando se descubrió por primera vez la polínea, a mediados de septiembre, tenía una extensión de aproximadamente 6.000 kilómetros cuadrados. A finales de octubre, había aumentado hasta los 50.000 kilómetros cuadrados, aproximadamente el tamaño de Irlanda. Antes de que se uniese con el océano, tras la retirada del hielo antártico a comienzo del verano, el agujero era, en una palabra, enorme, y provocó un sinfín de especulaciones sobre qué podría haberlo causado. La localización de la polínea, justo encima de una enorme montaña submarina, conocida como la Meseta de Mahut, la hizo especialmente interesante, ya que se había visto políneas similares en esta misma ubicación en los años 70. Es probable que esto no sea una casualidad, como el autor principal del estudio, Dave B. Holland, del Instituto de Investigación de Abu Dhabi de la Universidad de Nueva York, explicó a nuestros compañeros de ITER. La presencia de esta meseta submarina, que definió como equivalente al Himalaya, empuja el agua cálida, densa y salada que normalmente se queda cerca del fondo marino, hacia la superficie del océano. Si una gran tormenta pasa por encima y limpia el hielo marino que lo recubre, puede hacer que esta agua caliente se mezcle con el agua fría que flota sobre el mar de las arepas. Y una vez que haces esto, has alterado el flujo. El agua caliente se queda en la superficie, y tardará meses en enfriarse lo suficiente como para congelarse de nuevo, explicó Holland. Utilizando combinación de observaciones satelitales y modelos climáticos, El equipo de investigación dirigido por Diana Francis de la Newat ha determinado que la apertura de la polinia coincidió con un potente ciclón que se formó sobre la meseta de Maup. Los investigadores creen que los vientos del ciclón empujaron el hielo lejos de su centro, creando un agujero que continuó expandiéndose en los días siguientes. Jorge Marín, meteorólogo de la Universidad de Hemboldt para la investigación del océano de Kiel, Alemania, le dijo a ITER que los autores del estudio han hecho una valiosa contribución al explicar que ha producido esta polinia, y tiene razón al argumentar que el componente atmosférico no se ha estudiado mucho en el pasado. Esto se debe a que la condición previa del océano es esencial, escribió Martin. El cambio climático también está calentando los océanos, lo que podría dificultar que estas polinias se vuelvan a congelar una vez que se hayan abierto. Y merece la pena investigar esto, dijo Holland. En otras palabras, los cambios en esta polinia podrían extenderse hacia el resto de océanos de la Tierra, como dijo Hauser. Todo está conectado. Cataratas de sangre Corría el año 1911, cuando el geólogo astraliano Griffin Taylor observó algo que ningún ser humano había visto hasta la fecha. Una extraña catarata que surgía en la mitad del hielo de la Antártida. Pero esa caída de agua contaba con un elemento que la convertía en algo mucho más extraño. El agua que emanaba de su interior no era transparente, como se supone debería ser, sino era un flujo de color rojo muy vivo, que salía de las entrañas de un bloque de hielo. Este hecho le valió ganarse el sobrenombre de cataratas de sangre. Desde ese momento se convirtió en uno de los eventos de la naturaleza más increíbles que se puedan ver en todo el planeta. Y por si fuera poco, se convirtió en toda una leyenda gracias a la dificultad que entrañaba poder llegar hasta la zona y ver esta impresionante caída de agua. Los primeros análisis de los expertos determinaron que lo que provocaba el color rojo de esta catarata era una serie de algas presentes en la zona, que tenían su color, y generaban este impresionante efecto. Pero nada más lejos de la realidad. La respuesta era mucho más compleja, como explica National Geographic. Un siglo más tarde, en el año 2017, un grupo de científicos de la Universidad de Alaska, Fairbank y del Colorado Collins consiguieron analizar en profundidad este evento de la naturaleza para determinar que en realidad lo que estaba ocurriendo era algo mucho más extraño. Debajo del propio glaciar existe una fuente de agua natural, que a lo largo de los años ha ido acumulando partículas de hierro. Este elemento se ha mezclado con el agua, y al salir al exterior, su mezcla con la atmósfera provoca que se oxide, lo que genera que el agua simule el color de la sangre. Así lo determinaron en el estudio publicado en Journal of Glaciology, en el que se devela el extraño misterio que rodeaba esta catarata, en lo que es un caso único en todo el planeta. Pero, ¿por qué existe una fuente de agua líquida debajo de un glaciar? Muy sencillo. Se trata de un lago salado que tiene más de 5 millones de años de antigüedad, y cuya acumulación salina es tan importante que da lugar a que el agua sea líquida. La fusión constante entre hielo y la sal genera un calor continuo, que es el que hace que el agua no se congele. El oxígeno de la atmósfera genera la oxidación necesaria para tan impresionante efecto cuando sale al exterior. Pero, a pesar de que los expertos han conseguido revelar el misterio que escondía las cataratas de sangre, aún sigue guardando en su interior mucha mística, especialmente por tratarse de un lugar prácticamente imposible de visitar. Ubicadas en la lengua de Taylor, un glaciar situado en la costa de la Antártida Oriental, solo los más privilegiados pueden acceder hasta la zona. De hecho, desde que fueran descubiertas, solo han sido vistas de cerca por un puñado de científicos que se han encargado de investigar sus características. Al día de hoy, la única manera de ver este espectacular evento de la naturaleza es en helicóptero o en barco. Las cataratas de sangre son un lugar fundamental para los científicos, pues se trata de uno de los principales puntos que podemos hallar en la Tierra en los que los expertos pueden analizar la vida microbiana en condiciones extremas, de manera habitual para poder ver cómo estos pequeños organismos sobreviven, en qué condiciones y bajo qué preceptos es necesario realizar profundas perforaciones en la superficie polar. Pero todas ellas terminan teniendo riesgos fundamentales. El uso de numerosas maquinarias durante un tiempo elevado aumenta el riesgo de contaminación por parte del ser humano. Sin embargo, esta caída de agua ofrece las condiciones perfectas para poder ser analizadas sin tener que perforar. De hecho, la NASA está muy interesada de estudiar los diferentes tipos de vida que se pueden generar dentro de las cataratas de sangre, pues creen que los lagos de agua líquida subglaciares son propicios para el desarrollo de formas de vida elementales al estar protegidos de la radiación ultravioleta de la superficie. Y es que creen que los hallazgos que puedan lograr aquí pueden ser extrapolables a la búsqueda de vida en el sistema solar, fundamentalmente en tres zonas, Marte, Europa, la luna de Júpiter, y Encelado, el satélite de Saturno. Fue en el año 2012 cuando las cataratas de sangre fueron consideradas como zona antártica especialmente protegida. Posiblemente se trate de uno de los efectos naturales más impresionantes que podamos ver en el planeta, donde el espectacular blanco polar queda teñido de un color rojo que parte del interior de la Tierra, en lo que simula la sangre saliendo de una herida abierta. Posiblemente una de las zonas más increíbles que nuestro planeta y que solo un pequeño puñado de afortunados pueden ver en vivo. Las cataratas de sangre, la única nota de color en la inmensidad blanca en la Antártida. Mundo escondido debajo de la Antártida Un ecosistema nunca visto acecha en un río subterráneo en las profundidades de la superficie helada de la Antártida. Los investigadores sacaron a la luz este mundo oculto en un nuevo estudio, revelando una caverna oscura e irregular, llena de encambres de diminutas criaturas parecidas a camarones. Un grupo de científicos del Instituto Nacional de Investigación del Agua y la Atmósfera en Auckland, Nueva Zelanda, descubrió un ecosistema desconocido bajo el hielo de la plataforma Larsen en la Antártida, a más de 500 metros de profundidad. Luego de apreciar la existencia de un río bajo la capa helada, los investigadores utilizaron una poderosa manguera de agua caliente para perforar el hielo y llegar a una especie de cámara subterránea. De acuerdo a un artículo publicado en Life Science y a un informe de Nigua, los especialistas se sorprendieron cuando al hacer descender una cámara al pasadizo subterráneo, apreciaron como una gran cantidad de minúsculas criaturas semejantes a camarones se agolpaban contra la luz. De esta manera, comprobaron rápidamente que el río y la caverna alojaban un ecosistema oculto, casi un nuevo mundo, bajo la gruesa superficie helada. Al ver que el área estaba invadida por estos diminutos crustáceos, conocidos como anfípodos, los científicos tuvieron que de cara atrás todas sus oposiciones. Porque no esperaban encontrar ningún tipo de vida tan lejos de la superficie. El hallazgo va en línea con otras investigaciones similares que indican que la Antártida posee una riqueza biológica no identificada, aún bajo la enorme capa de hielo que forma parte de su superficie. Los científicos continuarán estudiando el ecosistema subterráneo recién descubierto y esperan aprender más sobre cómo se reciclan y distribuyen los nutrientes a través de las redes de agua subterránea de la Antártida para sustentar la abundancia de vida que ha podido apreciarse en estos espacios. Al mismo tiempo, los investigadores creen que este tipo de ecosistema ocultos también puedan estar en riesgo por los efectos del calentamiento global y el cambio climático. Glaciares que cantan En el año 2000, la barrera de hielo de Ross, la mayor plataforma de hielo del mundo, tuvo un desprendimiento importante asociada al calentamiento global. Desde entonces, científicos internacionales se han dedicado a investigar los posibles efectos del cambio climático, pero en el Inter descubrieron que las ráfagas de viento que chocan con la nieve de la plataforma hacen que el glaciar de la Antártida emita sonidos similares a los de un cántico. En 2014, los investigadores de las universidades de Texas, Colorado y del Centro Nacional de Hielo colocaron un sismógrafo a través del cual se percataron que el glaciar emitía ciertas vibraciones y un año más tarde filmaron un video con frecuencias sónicas imperceptibles para el oído humano. Y es que el repentino desprendimiento de una sección de 259.000 kilómetros cuadrados que dio vida al iceberg B-15 a principios del milenio aunado al preocupante descongelamiento de este último, los científicos buscaban descifrar las consecuencias del constante aumento de temperatura ambiental. Los 34 sismógrafos que captan las vibraciones han servido para que de 2014 a 2017 estudiar la estructura y los movimientos de la plataforma de hielo, mientras que los sonidos creados por las vibraciones del viento y obtenidos en la grabación serán útiles para predecir a distancia las posibles rupturas de la barrera que hasta ahora han sido un reto para los científicos. El mar de Ross se caracteriza por el glaciar de la Antártida, una plataforma que se extiende casi 1.600 kilómetros desde la costa y hasta unos 1.100 metros de profundidad. El mar de Ross más su plataforma y talud representan tan solo el 2% del océano Antártico, pero albergan el 38% de la población mundial de pingüinos de Adelia, el 30% de los petreles Antárticos y alrededor del 6% de las ballenas enanas de la Antártica. La región es revelante para el resto del planeta porque allí surgen nutrientes que provienen de las aguas profundas y que se transportan a través de las corrientes alrededor del mundo. Cuéntanos tu opinión en la cajita de comentarios. Si el video te ha gustado, dale like, suscríbete y no te olvides dar la campanita para que no te pierdas próximos videos como este. Hasta la próxima.